Gracias por hacerle su esfuerzo, un orgullo de todo Pérez Celedón. De esta manera los integrantes de la Asociación de Inquilinos del Mercado Municipal y Terminal de Autobuses de Pérez Celedón brindaron un homenaje a dos de los tres dedicados de la edición número 17 de la Semana Cívica Rescate de Valores Patrios del Mercado Municipal y Terminal de Autobuses de Pérez Celedón. Se trata de Saúl Fernández, propietario de Almacén El 5- y Germán Barrantes de la Zapatería La Y. El otro dedicado, Mauro Zúñiga, no se hizo presente a la actividad. Los homenajeados se mostraron muy contentos. Que tome licor, lo voy a decir porque yo he tomado cantidades inmensas, yo me tomé 5 mil litros de chivo arriba, no lo creen, 15 años, un año, todos los días, pero nunca me arrimé a la mesa, ni nadie me vio. Por eso les quiero dar un consejo de ya un señor mayor, que no hagan fiestas con licores a la orilla de las mesas, de las casas, porque los hijos, los nietos, los bisnietos comienzan a chuparla con el dedo de los años y ya son alcohólicos. Y es una cosa que quiero darles como consejo, ¿verdad? Y a ustedes agradecerles ese homenaje que me hacen, mi señora también, todos estamos muy felices. Gracias. También quiero hacer mención a nuestro querido obispo, le agradecemos muchísimo la presencia de él, el discurso de él fue reconfortante, especialmente para los católicos tibios, dijéramos entre ellos yo, creo que él está representando divinamente los principios de nuestro querido Papa, que ha sido una bendición de Dios, no puedo alargar más esto, palabras no las tengo, me sobran, pero gracias a ustedes y gracias a todos por este presente también. Esta actividad fue parte del acto de inauguración que se llevó a cabo en el mercado municipal. Hace unos meses atrás se le dedicó a un libro especial que se llamaba Los Guayacanes, Carmencita. Dos guayacanes, yo creo que no son dos guayacanes, hay un montón de personas increíbles aquí que son los fundadores de este cantón, y precisamente hoy estamos homogeneando a otros tres guayacanes más de este cantón que fueron los que caminaron este cantón en el desarrollo de la economía y hoy precisamente la Asociación de Inquilinos del Mercado de Pérez Celón le da un pequeño pincelazo a estos tres hombres increíbles que fueron los que dieron una gran huella en este cantón. Y es que durante todos los días habrá presentaciones artísticas de diferentes grupos, tanto estudiantes como ya de adultos, en baile, teatro, música y más. Para este año innovan con el concurso de señoras de pueblo de lavado de ropa a mano en batea al estilo de antes, el cual será el miércoles 9 de septiembre a partir de las 10 de la mañana. En cuanto a los ya tradicionales como esgranes de maíz a mano, pilar arroz y pica leña lacha, serán el viernes 11 de septiembre a partir de las 9 y 20 de la mañana. El sábado 11 de septiembre a partir de las 8 de la mañana será la celebración del Día del Niño en el parqueo del Banco de Costa Rica y se cierra con un desfile de rescate y transporte en los años 40 a partir de las 10 de la mañana. Darlos a todo Pérez Celón, que esta fiesta no es del mercado ni los inquilinos, es de todo un cantón que se ha arrollado durante 17 años, donde vamos a encontrar una serie de actividades increíbles, rescatando aquellos valores, quiénes somos, de dónde venimos. Y esa es una gran fiesta, Carmen, de que lo hemos sabido que esto ya es del cantón, ya se pasó barreras, ya Pérez Celón se enfoca entre los 52 cantones que existen en este país, Pérez Celón se destaca como uno de los grandes en esta fiesta. La semana cívica se culmina el próximo sábado.